Ahí con la mano a media altura, vamos, lo mismo, vamos Ahí está yo Ya, acá, vuelve, vamos Ya, esa, vuelve, buena Esa, vamos, ya, buena Ya, vamos Una más, vamos, ahí, ya, vamos Buena, cambio Cambio Octavos, otra vez Ya Vamos, dale Ya Esa, vamos Ya, vamos Esa, vamos, dale Ya, vamos Esa, vamos, dale Ya, vamos Cambio de lado, de una vez Vamos Álvaro, cambiamos de lado No Ya, vamos No 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 No